Después de que Demir se divorcie de Züleyha, se producirá una separación que pondrá la piel de gallina. En el próximo episodio, Fikret no se detendrá y hará un gran movimiento contra Demir Yaman. Por cierto, aquellos que encuentran correcto a Fikret, como el video, veamos cuántas personas lo encontramos correcto. Nos enteramos de que Ali Rahmet Fekeli morirá y se despedirá de la serie en la guerra iniciada por Fikret. ¿Podrá Fikret lograr lo que quiere? Confesará Demir Yaman a los ex-bastardos de su padre Adnan Yaman o protegerá a su padre en todo momento? Esperamos sus comentarios en la sección de comentarios. En esta historia, ¿defenderás a Fikret por su problemática historia o defenderás a Demir Yaman a pesar de todo? Estoy esperando tus pensamientos en la sección de comentarios. No habrá una, sino dos separaciones de la serie. Con los dos papeles principales por irse, Tierra Amarga llegará al final de temporada o al final? Recopilamos toda la información y nueva información que obtuvimos del set. Han comenzado las tomas en el hospital de un actor que sale de Tierra Amarga. Probablemente las tomas del hospital serán las últimas escenas de este actor. Entonces, ¿quién es este actor que dejará la serie? La serie Tesquilat, que comenzará en TRT1, parece un proyecto muy sólido. La nueva serie de la productora de Tierra Amarga llegará a las pantallas con su primer episodio el domingo por la noche. En este video, hablaremos sobre la trama y los actores de la serie The Order. No olvide ver el video para conocer estos y más. En primer lugar, hablemos brevemente sobre la serie que comenzará en TRT1. Hay dramas con muy baja audiencia los domingos por la noche. Naturalmente, se compra el domingo porque guarda nuevas series. Sin embargo, no hay tal duda para la nueva serie de TRT1. Porque la serie es muy ambiciosa y será vista. Hablamos de la nueva serie The Order. Entonces, ¿cuál es el tema de esta serie? Se lleva a cabo un atentado terrorista en la fábrica de armas de Ankara en nuestro país, que está expuesta a las operaciones de los cada vez más intensos servicios de inteligencia extranjeros. Se determina que el ataque se llevó a cabo con la Organización de Servicios de Inteligencia Extranjeros. Tras estos ataques, se forma un equipo de alto secreto dentro de la Organización Nacional de Inteligencia. Este equipo dará la vida por su país. Lo eliminará por métodos extraordinarios. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Inteligencia por primera vez en la historia televisiva de las extraordinarias experiencias de los malos en la serie respaldada por los hechos reales y héroes reales de la historia de Turquía trasladó a un escenario en el que se hablará mucho. Por primera vez, se mostrarán por primera vez las imágenes del campus de la Organización Nacional de Inteligencia, que se mantiene en secreto y se conoce como el castillo. Los últimos avances en tecnología de vehículos aéreos no tripulados y vehículos aéreos no tripulados armados en algunos de los métodos utilizados por la Organización Nacional de Inteligencia en tecnología de implementación de misiones también se reunirán con la audiencia. Si bien las extraordinarias experiencias de la Organización Nacional de Inteligencia se transmiten al escenario en la serie La Organización, una serie de este tamaño se está filmando por primera vez en Ankara. Recordemos eso también. Entonces, ¿qué actores están en el programa? Producida por Timur Sark y Burak Saryasar, la producción cuenta con Saglar Ertuğrul, Deniz Bay Salyurtsu, Mesut Akusta, Ezgi Ayuboglu, Ezgi Senler, Mimetusta, Tunzer Salman, Niyat Alkaya y Serdar Yegin. Espero que el drama se mantenga alejado de los clichés llamados amor y nos salve de estúpidas escenas de amor. Esta es mi sugerencia. ¿Qué estás pensando? ¿Crees que yo también me equivoco? Tengo mucha curiosidad por sus comentarios. Puedes criticar en la sección de comentarios. Ahora vayamos a nuestro tema principal. Tierra Amarga lleva tres temporadas en la pantalla y siempre ha estado en lo más alto de los ratings desde sus inicios. El episodio más visto de esta temporada fue el episodio donde se fue Beyze. Con una calificación total de 13.57, se convirtió en el episodio más visto de la temporada y, entre otras series, volvió a ser el episodio más visto de la temporada. Así que esperábamos que la calificación de la serie disminuyera mientras había tantas separaciones, pero aumentó aún más. Creo que la rebelión que comenzó con la muerte de Unkar Yaman continuará con la separación de Fekeli y Zülya. Mira, no vuelvas a comentarme cómo lo sabes. Cuando llegue el momento, serás testigo de la separación de Ali Rahmet Fekeli y Zülya. Debido al nuevo proyecto de Kerem Alshk, que interpreta al personaje de Fekeli, su separación ya ha sido finalizada. Nos enteramos de que İlal Altmüley, que interpreta al personaje de Zülya, está negociando un nuevo proyecto de serie. De acuerdo, no hablemos demasiado de Zülya y Fekeli. Esto quedará claro después de algunos episodios. La relación de Demir con Umiti llegará hasta el matrimonio. En este caso, Zülya ya no podrá permanecer en la mansión. Creo que Zülya dejará la mansión porque se quedó solo. Es decir, obtuve la información establecida sobre la separación de Zülya. No sé si esta noticia de separación es cierta o cierta, pero supimos que Zülya fue llevada al hospital y murió en el hospital. Bueno, ¿quién se hará cargo de los hijos de Zülya si realmente existe tal situación? Por supuesto, el primer nombre que te viene a la mente es Umit. Antes de que Zülya muera, Umit confiará a sus hijos y Umit prometerá cuidarlos. El nuevo guión no quería que los viejos papeles principales tuvieran lugar de todos modos. Sin embargo, la serie continuaría con nuevos actores siempre que Murat Unams permaneciera en la serie. Murat Unams aceptó esto. Así que todo dependía de él. Si Murat Unams no hubiera aceptado la historia, la historia habría terminado cuando Ilmaz y Zülya se conocieron y abandonaron su curva. Así que la serie iba a ser definitiva en el episodio 75. El productor hizo una nueva propuesta a Murat Unams para el nuevo guión y llegó a un acuerdo para la continuación de la serie. Este nuevo guión fue diseñado para dejar a Unkar, Ilmaz, Beize, Fekeli y finalmente a Zülya de la serie. Después de que Unkar, Ilmaz y Beize se fueran, comenzó el proceso de separación para Fekeli. Fikret será el escenario de la muerte de Fekeli en la guerra que inició. Esta escena nos sorprenderá a todos. Porque la muerte de Fekeli será de Demir debido a la guerra iniciada por Fikret. El objetivo principal de Fikret era anunciar el pisik de Anand Yaman, que hizo a tiempo, a toda la su curva. Haría esto con el vehículo Demir Yaman, pero las cosas no serán como él quería. Porque Demir Yaman, a quien conocemos, nunca haría algo así. Por eso no contará los hechos de su padre. Todos los activos de los Yaman no eran halal, sino que se obtenían de las espaldas de los pobres. Por supuesto, Unkar lo sabía. Sin embargo, Anand Yaman no pudo decir nada por miedo. Sevda y Zülya se unieron y se comunicaron con la esposa del ex ama de llaves de Anand Yaman. Se enteraron de la fea cara de Anand Yaman. Zülya aprenderá sobre Fikret, el hijo de Anand, cuando regrese a su curva. Intentará prevenirlo. Imagínese estas escenas ahora. Sepa que Fikret nunca regresará por este camino en el que entró. Si chicos, estamos al final de otro video. Es suficiente por ahora. Estaremos bien de nuevo tan pronto como se lance un nuevo trailer. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y permanece atento. Espero verte en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!